Música Muévelo despacio, muévelo muy prisa, ya no se se perco sin censura Muévelo sabroso, muévelo muy rico, haz que suban la temperatura Muévelo despacio, muévelo muy rico, haz que suban la temperatura Muévelo despacio, muévelo despacio, muévelo muy prisa, ya no se se perco sin censura Muévelo despacio, muévelo muy rico, haz que suban la temperatura No te despegues bien, la noche es toda tuya, no te despegues bien, ya no se se perco sin censura No te despegues bien, haz lo que quieras, no te despegues bien, ya no se se perco sin censura Muévelo despacio, muévelo muy prisa, ya no se se perco sin censura Muévelo sabroso, muévelo muy rico, haz que suban la temperatura Yo soy la evolución de este género Muévelo despacio, muévelo muy rico, haz que suban la temperatura Muévelo despacio, muévelo muy rico, haz que suban la temperatura Ella me levantaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, te burlaste, ahora es tarde Ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, respeto en esa nena que me dice Música 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 Yo soy la evolución de este género Música 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 Ay, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, no me lo sé a que traer Por qué prefieres la noche de ver si en que me repetiré Y la rodilla es la última mujer que ya es una vez Sentirte algo rito por ti es otra vez Perdóname, desagúrame Sentirte algo rito por ti es otra vez Vamos a bailar ¿Cómo quiere que se perdone si te metes desgraciado? Sin regarme, tengo una explicación No digo más si tú conmigo, hago tu sí No sé pa' ti, en mí no sé mi corazón Ahora me viene a por ti, que estás arrepentido Ya no te voy a ver, ya está repito, me confío Me tocó creer que solamente si me era mío Sentía que sigo de los hijos, con toda la canción No más bonita, soy solí Si tú no estás conmigo, mami, allá no me Comenzamos con la completa, baby, we're a morning Te lo hago toda la noche con mi vida, morir Ok, tú dices que no sirvamos, te quito pa' mí Sentirte como las de corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compasión Y si alguna vez Sentirte algo rito por ti, perdóname Perdóname Si alguna vez Sentirte algo rito por ti, perdóname 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 Una vez y otra vez Quiero tenerte que la piel no me castigue, no bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte que la piel no me castigue, no bebé No te quiero perder 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!